19 horas, sábados de 9.30 a 13 horas, Rincón Ganadero, tradición e innovación para tu campo. Pingüino Multimedia presenta Contingencia Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia, solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. 40, bienvenidos. Ahora sí, bienvenidos a Contingencia, día domingo 17 de enero. Afuera la están tirando con rabia, con balde, con todo, como diría mi abuelo, a la antigua. Está lloviendo de arriba hacia abajo. Salí a prepararme un café mientras entrábamos nuevamente y quedé mojadísimo. Pero bueno, nada que hacer. Así en Magallanes. La gente de Concepción, mis abrazos por supuesto y mi respeto para la gente de Concepción. Pero allá dicen, no, que tropiconce, que tropiconce. Sales con sol, vuelves con lluvia. Parece que no han visitado Magallanes. Definitivamente. La semana ya de inscripciones correspondientes a las distintas elecciones que se van a llevar a cabo en abril, finalizó el lunes 11 de enero. Ahora queda ya definitivamente confirmar que esté todo en orden para que salga el listado definitivo de cada una de los representantes por los cuales usted va a poder tener la opción de votar el próximo 11 de abril, donde se va a elegir alcalde, se va a elegir constituyentes, concejales y también gobernadores regionales. Cuatro elecciones solamente en un día. Va a ser un día de locos. Pero la intención de nosotros como pingüino multimedia, y lo hemos realizado desde hace bastante tiempo, es que usted, de voces, de los propios protagonistas, de los representantes de cada uno de los partidos de nuestra región, puedan hacerle llegar a usted la mayor cantidad de información. Para que al minuto de votar, usted vote informado por quien estime conveniente. Y en base a eso, hoy día tenemos equidad de género. Siempre quise tener esta posibilidad en el programa de compartir tanto con hombres como con mujeres, voces políticas regionales, por supuesto. Y es por eso que vamos a pasar a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Parto de inmediato con Luz Bermúdez, Presidenta Regional de Convergencia Social. Frente Amplio, como sea conocido acá en la región y también a nivel nacional, Convergencia Social. Luz, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás este día domingo de enero? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Saludo también a Gabriela, Sofía Hernán y a quienes nos están escuchando. Y agradezco este esfuerzo por la paridad. Ya creo que son gestos que son necesarios y sabemos que no es fácil. Así que, de todas maneras, encantada de poder empezar ya con esta instancia de paneles paritarios. Así que, muchas gracias por la invitación. Esa es la idea, por supuesto, porque, claro, siempre en la contingencia política se buscan los hombres. Es un error también, probablemente, de todos los medios de comunicación. Pero las mujeres también acá en la región hacen política, por supuesto. A nivel nacional también tenemos representantes parlamentarias femeninas. Entonces, hay que comenzar también por casa, por supuesto. Y, continuando también en los saludos... Y no olvidar la política no partidista también. Que hay muchas mujeres liderando procesos en política que no es partidista, precisamente. Exactamente. Y también un saludo para ellas. Y que también van a tener cabida en los próximos programas acá en Contingencia. Gracias. También saludamos a Sofía Díaz Aguilar, secretaria general provincial del PPD acá en Magallanes. Y también, por supuesto, consejera regional del Partido por la Democracia. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a Contingencia. Buenas tardes, Marcelo. Agradecerte la invitación. Y que ojalá este gesto, como dice Luis Luz, se haga costumbre. Porque las mujeres tenemos mucho que decir. Y los grandes avances del género también tienen que ver con nosotras y con ustedes. Así que la paridad creo que muestra hoy día el significado que tiene el avance de la sociedad. Así que muchas gracias. Y que, bueno, que la paridad se haga costumbre, pues. Saludo a Hernán. Saludo a Gabriel. A Luz. Así que ojalá sea un productivo programa. Va a ser bastante productivo eso. No cabe duda. También pasamos a saludar al presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega. Don Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido también a Contingencia. Buenas tardes. Un gusto estar contigo esta tarde. Junto a Sofía, junto a Luz, junto a Hernán. Junto a todos en sus casas que nos estén siguiendo. Lluviosa tarde, como decías. Así que no queda otra que quedarse en la casa, cuidarse. Un buen mensaje para que nos quedemos un día a lo menos encerrados, descansando, reflexionando sobre lo que estamos viviendo. Así que un abrazo a todos en sus casas y ojalá sea un enriquecedor diálogo este panel. Y así va a ser. Y por último, también pasamos a saludar, no por ser el último, va a ser menos importante, Hernán Ferreira, abogado y expresidente comunal de la UDI. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido también a Contingencia. Gracias por la invitación. Y bueno, los últimos serán los primeros. Así dicen. No pasa que bíblico, los primeros serán los últimos. Así que gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas. Voy a hacer un pequeño comentario a raíz de lo que dijo Hernán. Ojalá hoy día los últimos no sean los primeros. Solamente la dejo ahí a todos los que somos futboleros. Ah, y desconozco si Luz, Sofía y Gabriel son futboleros, tienen ahí su corazón con algún equipo, pero por lo menos a mí. La católica yo. Ah, ya, perfecto. La católica. Sorry. Por mí, por lo menos, que hoy día los últimos no sean los primeros. Estimados, entremos en materia. Tuve la oportunidad de compartir con Luz el pasado 13 de enero, cuando se estaba llevando a cabo todo el proceso interno que llevaba la oposición para elegir finalmente un candidato único que vaya a la carrera por el sillón municipal acá en Punta Arenas, quien finalmente ganó el representante precisamente de Convergencia Social, Arturo Díaz. Y quería partir contigo, Luz, en el sentido de cómo fue este proceso. Ya está decantado. Fue un proceso bastante, bastante tedioso que lograran ponerse de acuerdo. Lo lograron, llevaron a cabo esta elección. Salió ganador en una muy reñida pelea entre Verónica y Arturo. Salió ganador Arturo Díaz. Y ahora ya comienza lo más complicado. Arturo decía, ahora comienza el proceso de unir las fuerzas, de convocar a la gente, de unir ideas para finalmente llegar al triunfo el próximo 11 de abril. ¿Cómo han ido todos estos procesos, Luz, en la interna también, tanto en Convergencia, la alianza que tienen ustedes con el Partido Comunista? Y también paso a preguntar de inmediato si ya han convenzado las conversaciones con la agrupación, en este caso del Partido Socialista, el PPD, la ADC y todos los que componen la oposición. Bueno, una vez ya pasado como un primer paso, que era ganar la primaria, se vinieron días que eran de evaluación interna, no solo con Convergencia Social, sino también con el Partido Comunista, en relación a cómo se había desarrollado la campaña, qué nos hizo ganar esa primaria y, por supuesto, también en ver cómo seguir. Y en ese sentido ha habido conversaciones bilaterales con presidentas de partidos, ya sea de parte del candidato Arturo Díaz, que ha conversado con todos quienes se presentaron a la primaria, como también parte mía como presidenta, con los distintos actores. Y en esta última etapa estamos, el jefe de campaña de Arturo ha estado invitando a trabajar en el programa, en el proyecto, o sea, en el programa ya sea de la campaña como el programa municipal que hemos estado desarrollando. Cuando nosotros acordamos, y como decías tú, luego de hartas conversaciones, de si ya vamos a ir a primaria con este sector político, siempre se llegó al acuerdo de que nos tenía que unir un programa, de que nos tenían que unirse a estos principios, y hoy nos toca a nosotros liderar ese proceso. Y en esa línea hemos estado trabajando, sabemos que desde los distintos sectores de la oposición se puede aportar mucho a este trabajo por un municipio mejor, y hemos estado en este tiempo recabando información, y la idea es que esta semana, bueno, que Arturo también se tomó una semanita de vacaciones que era necesaria para enfrentar todo lo que se viene, y en esta semana ya tendríamos la reunión en la cual nosotros le haremos propuestas para empezar a articular este trabajo, empezar a integrar a todos los actores sociales y políticos, y empezar ya a nutrir y empezar definitivamente a trabajar en esta nueva etapa. Así que ha sido por lo menos los primeros días de hartas conversaciones, de recabar hartos insumos de distintas partes de la oposición, para poder concluir ya y hacer una propuesta, e invitarles a que se una lo más amplio posible del arco de la oposición. Luz, en ese sentido, posterior por supuesto a la elección, ya dentro de la semana siguiente, correspondiente a la semana del 4 de enero, hubo una entrevista con un representante del Partido Socialista que demostró un grado de sorpresa en relación a la votación que se llevó a cabo, y que dio como ganador a Arturo Díaz en esta primaria que se llevó por parte de la oposición, indicando de que, de cierta manera, el Frente Amplio fue mucho más inteligente que el resto de los partidos, teniendo en comparación, de alguna manera, no sé si se habrá sido de la mejor forma, claramente, que Convergencia Social o el Frente Amplio es un partido relativamente nuevo, y que llegó a desordenar la casa de la oposición, ganando, en este sentido, esta primaria, y más aún con la sorpresa de esta fusión o de esta unión que realizaron con el Partido Comunista. En base a eso, ¿cómo tomaron esas declaraciones? No sé si habrás tenido la oportunidad, primero, de leerlas, y, segundo, ¿cómo también han visto ustedes esa situación? ¿Generó o ha generado algún roce en algún minuto el hecho de que ustedes, como Convergencia Social, se hayan unido al Partido Comunista para llevar adelante la campaña de Arturo Díaz dentro de la oposición? Primero que todo, mencionar que cuando se llega a este acuerdo con el Partido Comunista, que es algo que nosotros informamos primero a todos los partidos que estaban participando en las primarias, antes que incluso publicarlo en la prensa. Y, en ese sentido, no causó mayor revuelo. Creo que el Partido Radical, después de un tiempo, como que manifestó una inquietud en su momento. Y, claro, que ahora se abre como revuelo que hayamos ganado esta primaria, claro, yo entiendo que son propias tensiones propias de la derrota, y que se entiende que cada partido tiene que hacer sus propias evaluaciones y ciertas tensiones. Si no me equivoco, hablas de la nota de Manzanares, ¿cierto? Que entiendo que es un militante dentro del Partido Socialista, pero el Partido Socialista, desde su dirección regional, siempre ha estado como cuadrado y estaba al tanto de todas estas negociaciones y de estas conversaciones. Entonces, en ese sentido, claro, insisto, me imagino yo que debe ser la lectura de un militante que le debe llamar la atención a lo mejor. No sé si estaban en constante comunicación con su regional, no lo sé, pero, como decía, este acuerdo fue presentado apenas se llegó a este consenso con el Partido Comunista, y esto fue como los primeros días de diciembre. No fue algo que salimos de los últimos días, que ya se haya zanjado todo, ni siquiera teníamos fecha en esa oportunidad. Entiendo que sí se van a producir tensiones internas que son propias, porque somos siete partidos distintos. Y yo entiendo que, si bien hay un acuerdo de palabra, que yo sé que se va a respetar, ¿cierto? Que se entiende, pero que nosotros también tenemos que, no quedarnos en la comodidad de que por haber ganado la primaria, se nos tenga que responder y apoyar. Sino que nosotros también creemos que tenemos que tener gestos, tenemos que saber ofrecer algo que le haga sentido a los distintos partidos de la oposición y se sientan partícipes, se sientan incluidos y se sientan movidos por este programa que vamos a presentar. Entonces entiendo que no solo corresponde a que, como insisto, cada partido tiene que hacer sus propias evaluaciones que corresponden, ¿cierto? De por qué ganó, por qué perdió y distintas evaluaciones. Pero también nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad al ganar una primaria de ser capaces también de convocar y de motivar y ofrecer algo que realmente les den ganas de participar en esto, más allá del acuerdo previo. Sofía, Luz indicaba que ahora empieza el camino de llegar a los acuerdos, de converger en una línea que finalmente los aúne a los siete partidos que componen la oposición. Y en ese sentido, ¿cómo quedaron ustedes en la interna del PPD tras la elección y el triunfo de Arturo Díaz, que estuvo bastante peleado precisamente por Verónica Aguilar, la candidata que llevaban ustedes, hubo minutos en que Verónica iba arriba, después Arturo, después Verónica, y al final se dirimió por el triunfo de Arturo Díaz. Pero en la interna del PPD, ¿cómo vieron todo el proceso? Y lo más importante, ¿van a comenzar, van a ser parte también de este acuerdo que originalmente planteó esta primaria, esta consulta ciudadana que llevaron a cabo el pasado 3 de enero? Mira, Marcelo, primero quiero aclarar respecto a lo que le preguntabas a Luz, yo creo que Contingencia Social no llegó a desordenar, yo creo que llegó a ordenar, porque obligó a los partidos de oposición a mirarse y a definirse. Y creo que eso en los procesos siempre es bueno. Quiero aclarar eso porque creo que Convergencia ordenó, nos obligamos como oposición a mirarnos y a decir en qué pará estábamos. Eso es lo primero. Así que, además, como PPD Magallanes, reconocemos el triunfo de Arturo, presentamos un oficio, invitación, y de hecho Arturo se reunió con nosotros para ver y zanjar algunos temas primero, antes de poder, además, poder conversar ya, apoyos y todo lo que implica llegar y poder, si me perdonan los demás, y poder restablecer un gobierno de centro izquierda o de izquierda para la comuna de Punta Arenas, que es la comuna más grande de la región de Magallanes, por una parte eso. Segundo, también aclarar que Verónica Aguilar no era la candidata reconocida por el PPD Magallanes. Creo que ustedes están al tanto de todas las dificultades que hubo, y de hecho no era la candidata porque lo que esperábamos es que se diera una primaria a la cual no estuvo disponible Verónica por motivos del ejercicio de su concejalía, con respecto a la pandemia y todo, y no hubo. Verónica Aguilar fue designada e impuesta por el nivel central. Esa es la realidad. El nivel central decidió que era ella la candidata y que no iba a haber una primaria entre que por primera vez nos sentíamos tan orgullosas como mujeres, que teníamos dos candidatas mujeres que disputaban este cupo de candidata. Al parecer PPD Magallanes y su directiva teníamos razón porque se impuso Arturo. Yo no minimizo el triunfo. Creo que el triunfo es el triunfo. Sea por pocos votos, de la manera que sea, la gente habló y no podemos minimizar la acción de la gente. La gente decidió, y decidió lo que era mejor según lo que la oposición le ofreció. Espero haber contestado tu pregunta, pero sí quiero decir que creo que Convergencia hizo un ordenamiento natural, espontáneo, que nos obligó a nosotros a mirarnos y a decir qué es lo que esperábamos. Pero no pudimos hacer una, a nivel regional, no pudimos establecer un proceso para elegir la candidata que competiría con Arturo. Y bueno, tenemos las consecuencias. Pero en ese sentido, Sofía, yo recuerdo que Claudia Barrientos, que era la candidata original que PPD llevaba, había sido ratificada y había sido elegida precisamente en un consejo regional que hubo acá en Magallanes con una amplia mayoría, y al momento de presentar su candidatura para que fuera ratificada a nivel central, ahí poderes de facto comenzaron a mover y los por aquí, conversaciones, tras bambalina y todo, y terminó, y que de hecho nos sorprendió a todos, porque hasta último minuto todos teníamos claro, los que vemos el tema de política regional, que era Claudia, la candidata del PPD, y siempre se habló hasta que comenzó estos rumores de la llegada de Verónica Aguilar y que finalmente, como tú dices, terminó siendo impuesta a nivel central. ¿Hay alguna claridad para poder zanjar este tema y darlo de alguna manera por cerrado? ¿Por qué motivo llegó Verónica? ¿Qué conversaciones? ¿Qué es lo que sucedió a nivel central? ¿Qué desconocieron finalmente la votación que llevaron ustedes a cabo acá en la región y que habían dado como ganadora a Claudia por sobre Verónica y que finalmente fue rechazada a nivel central y, a cambio, impusieron la candidatura de Verónica Aguilar para esta primaria? A ver, los motivos son lo que dije. Fue criterio e imposición de nivel central llevar a Verónica Aguilar como candidata sin pasar por una primaria. Eso es lo primero. Segundo, Claudia Barriento Sánchez presentó su candidatura en los tiempos que correspondía, la precandidatura, perdón, para llegar a ser candidata a través de una primaria, al no haber primaria. Y cuando presentamos la única candidatura que existía porque no teníamos conocimiento ni administrativo ni formal de que Verónica se había inscrito, es ahí donde nosotros nos enteramos que sí existía una inscripción. Pero fue todo a nivel central. O sea, las acciones que se dieron de parte de la compañera Verónica Aguilar fueron totalmente centralistas, anulando el Consejo, ya que se presentó además una denuncia de parte del equipo de Verónica por varios motivos que también deben estar al tanto, lo que originó suspender a la presidenta del momento en su ejercicio político. Y a la vez nos quedamos sin consejo y no pudimos presentar ni concejales, ni constituyentes, ni candidatos a alcalde. El nivel central decidió tomar las decisiones de todo este proceso a nivel central, por Magallanes. Ellos hablaron por nosotros y ya estamos teniendo los resultados, te fijas. Pero nosotros no tenemos nada que zanjar en el aspecto de que creo que los hechos hablan por sí mismos. Seguimos dando la pelea, seguimos presentando oficios. Ahora nuevamente, Santiago, a nivel central, nos dice que el consejo que tendríamos que haber hecho hace ya más de un mes, se patea para 30 días más y que va a ser dirigido por ellos. Entonces, mucho más el PP de Magallanes no puede hacer ante tanta agresión y coincidentemente somos puras mujeres en la directiva. Entonces, de verdad que ni siquiera da para pensar, da para decir que aquí hay acciones agresivas en contra de las mujeres que hacemos política. Pero, ¿qué más puedo agregarte? Esperar que esto se solucione e informar a la comunidad cómo fueron las cosas para que sepan de que todas las decisiones en este periodo de tiempo se han tomado a nivel central. Y el único personero válido a nivel central es Verónica Aguilar junto al consejero nacional Luis Pérez. Pero nosotros seguimos en directiva tratando de hacer valer los derechos del territorio. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Sofía. Gabriel, ya ustedes inscribieron finalmente las candidaturas correspondientes para constituyentes, para alcaldes, para senadores. No, todavía no. Me he estado adelantando un par de meses más. Para alcaldes, concejales. Pocos meses, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a estar saliendo de abril y ya vamos a empezar a pensar en senadores. Probablemente un balotaje en gobernadores y después la presidencial, que ese es otro tema. Pero quiero apuntar a lo siguiente. Nosotros la semana pasada conversábamos y yo te preguntaba precisamente por la inscripción preliminar de Juan José Arcos. Y debatimos y conversamos bastante sobre cuánto daño le hizo finalmente a Chile Vamos, que puede llegar a fraccionar el conteo de votos. A la hora de votar voy yo. No sé si en la interna le habrá generado algún roce, no creo. Pero a la hora del tema de los votos, de llevar en un común acuerdo a un candidato y finalmente ustedes como conglomerado oficial, como Chile Vamos, apoyan la candidatura de Juan José Arcos para este gobernador regional que finalmente va a llevar harto peso esta candidatura de gobernador con los nombres que están ya inscritos. no debería tener ningún conflicto de que fueran todos ratificados cada uno de los candidaturas que van. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú este tema de que finalmente tuvieron que aunar las fuerzas para apoyar a Juan José Arcos, teniendo en consideración la situación que se vive con Cristian Mateson y también lo poderoso que es él como persona representante también de una derecha acá en Magallanes? La verdad es que, como te señalaba la semana pasada, los esfuerzos institucionales se realizaron en ánimo de ir con una candidatura única. Chile Vamos trabajó en un proyecto de llegar a la candidatura única por medio de las herramientas que teníamos, que eran las encuestas que realizábamos, la voluntad de los candidatos. Llegamos a un acuerdo en algún instante de no realizar primarias porque estábamos convencidos de que íbamos a llegar a un muy buen acuerdo, pero finalmente quienes se salen del pacto son personas individuales que tienen proyectos individuales, no representan el proyecto de Chile Vamos. Ante los esfuerzos de poder convocar a estas personas a tener un espacio dentro de Chile Vamos como candidatura única, primero se cerraron las puertas por parte de la candidatura, y segundo, la herramienta que nos dijimos que íbamos a validar, que era la encuesta dada por ganadora Juan José. Entonces, con esa convicción, los respaldos estaban todos para Juan José, entendiendo de que primero, tenemos la oportunidad del balotaje, y segundo, los electorados que pueden convocar tanto Christian Mateson como Juan José Arco son bastante diferentes. Digamos que la derecha tradicional no es el electorado de Juan José Arco. En ese escenario accedimos a competir, incluso en un instante se barajó la opción de la omisión, pero entendiendo de que los partidos políticos que tienen el orden institucional dentro de Chile Vamos, no quisimos respaldar estas batallas individuales de personas con intenciones individuales de candidatura, y la disposición de Juan José de aceptar esta candidatura fue el camino institucional que teníamos que elegir, primero por el resultado de la encuesta que nos dijimos que íbamos a respetar, y porque es necesario que haya un nombre de Chile Vamos en el voto, no íbamos a omitirnos en favor de ninguna candidatura, y esperamos de aquí en adelante poder trabajar por esa candidatura, todos quienes estamos asumiendo candidaturas en otros espacios, hubo una elección muy concurrida, a pesar de lo accidentado de lo que te estoy comentando, yo valoro la unidad del sector, porque finalmente hasta el sector republicano está siendo representado en el voto de convención constituyente, estábamos cada partido con sus listas institucionales en concejales, estamos presentando candidaturas únicas en los 10 municipios de la región, y hay un trabajo institucional bastante mancomunado, lamento que en el espacio de gobernador regional hayan estas incursiones individuales de gente que pudo haberse sentido representadas por Chile Vamos, pero que tomaron muy libremente otra opción. Hernán Ferreira, abogado, ex presidente comunal de la UDI, ahora vas a poder hablar un poco más tranquilo, vas a poder desmenuzar sin ningún problema, ya al no tener el peso que genera también el hecho de ser presidente y representante acá en la comuna de un partido político. Eso no quiere decir que no seas militante de la UDI, pero ya eres libre de alguna manera para poder expresar. Y en base a esa libertad, yo quería consultarte lo siguiente. Para alcalde está claro el representante de la derecha, que es Claudio Radonich, y el representante de la oposición, que en este caso es Arturo Díaz, y la candidatura independiente de Luis Legaza. Son tres candidatos, cada uno con sus votantes objetivos, y ahora empieza el tema de la campaña, para aquel que esté dudando todavía por quién votar y por quién no, ese ya es el tema de la campaña directa que se comienza a realizar. En lo que es la constituyente, son muchos los nombres, muchas las alternativas, tanto de derecha como de izquierda, la misma situación de los concejales, que tan solo acá en Punta Arenas son más de 50 los candidatos a concejales que se van a presentar. Pero sin embargo, donde queda la disyuntiva de cuál va a ser el efecto que va a suceder, es precisamente lo que le preguntaba a Gabriel, que va en todo lo que corresponde a las candidaturas a gobernadores regionales, que parece que finalmente atrajo más miradas, más atenciones, más ganas por querer hacer la región un poco más independiente, a nivel, tratar de desmarcarse de toda la situación a nivel regional. O sea, perdón, nacional, y comenzar con este proceso que tanto se añora, que es el proceso de la regionalización, o la descentralización, mejor dicho. Y en ese sentido, tanto la derecha como la oposición, o la derecha y la izquierda, van con candidatos bastante fuertes. Por ejemplo, en el caso de la oposición, está el ex intendente Jorge Flíez y el actual presidente del Partido Comunista, Dali Boreteriovic. Pero, sin embargo, también por el lado de ustedes, por el lado de la derecha, llevan Manuel José Correa, que en algún minuto estuvo en conversaciones con RN para poder ser candidato. Van con el candidato actual de la coalición de Chile Vamos, que es Juan José Arcos, y también está la candidatura de Cristian Mateson. Entonces, uno dice, genial, qué bueno, qué positivo tener una amplia gama de opciones para poder elegir. Pero, sin embargo, también genera, para quienes nos gusta un poco más la política, da a entender que en la interna, finalmente, no se logran acuerdos para poder aunar fuerzas. ¿Qué lectura le puedes dar tú, por ejemplo, a que la oposición lleve dos candidatos, y que en el caso de ustedes, de Chile Vamos, lleven tres? Digo tres porque finalmente Correa y Cristian Mateson, gusten o gusten, representan a la derecha del país, o sea, a la derecha regional, independiente de que el candidato de Chile Vamos sea Juan José Arcos. ¿Debilita más la opción de la derecha de poder llegar a tener el candidato electo de gobernador regional? Mira, mi impresión es que el efecto de segunda vuelta, de tener segunda vuelta, hizo que varios candidatos se presentaran. ¿Cierto? Yo creo que la... Porque esto es como una especie de plenaria. Eso pasa también en las presidenciales, ¿cierto? Donde tú te puedes presentar con uno o dos candidatos. Y si pasa segunda vuelta, lo demás se uren en torno al candidato que sacó la primera mayoría relativa o la segunda mayoría relativa. Por lo tanto, yo desde siempre, en realidad, desdramaticé este hecho. Ah, porque por un lado va el ex-intendente Flies, que yo lo llamo el intendente de la cesantía. Por otro lado está Dalí Boleterovich y entiendo que debiera, se inscribió, pero falta unos días, Claudio Flores. Entiendo que habría reunido las firmas Claudio Flores, que es también panelista de acá. Este programa. Entonces, irían con tres. Con tres. Representante de la izquierda, ¿cierto? Y la derecha, si tú quieres, en este polo, también iría con tres. Entonces, yo creo que no es de dramatizar, y porque además hay otra cosa. La diferencia, si uno escucha a Mateson, escucha a Correa, y escucha también, en parte, a Juan José Arcon, las diferencias ideológicas de ideas no son muy distintas. No, 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 no. Tú no vas a ver grandes diferencias muy abismales. Distinto es el caso, se supone, ¿cierto? De Flies con Eterovich. Dalí, o sea, un representante de la izquierda, ¿cierto? Más extrema, comunista. Frente a una otra persona, ¿cierto? Más, se supone, un poco más moderada. En fin, son mundos distintos. Son mundos muy distintos. En cambio, aquí, si alguien que tiene una sensibilidad derecha, centro derecha, diría, mira, yo voto por Mateson, por Correa. Mira, no, no son, más o menos, muy distintos. Juan José Arcon se puede alejar un poco más, está más, ¿cierto? Pero tampoco es una persona que se puede amotejar de izquierda. Entonces, yo creo que, que haya segunda vuelta, me parece, ya está, es un hecho. Es muy difícil que alguien gane en primera vuelta. Muy difícil. Se supone, y yo creo que así va a suceder, que un sector de, un candidato de la izquierda ganaría, ¿cierto? Y un candidato de la derecha ganaría, por tanto, serían las dos primeras mayores relativas. Y ahí, ya sería la elección, ya definitiva. Entonces, en eso yo dramatizo. Porque el efecto de segunda vuelta fue, a mi juicio, el determinante. Fue distinto el caso, por ejemplo, de la alcaldía. La alcaldía unidos, ¿cierto? Todos, de esta candidatura de Krasnog Radonich. La izquierda lleva a dos candidatos. Lleva a dos candidatos a la izquierda. En fin, ¿para qué decir constituyentes? La izquierda lleva a muchos candidatos de partido independiente, muchísimos candidatos, ¿cierto? La derecha, si tú quieres, lleva a una lista única. Entonces, creo que el panorama, de ese punto de vista, es mejor, ¿cierto? De unidad frente a la ciudadanía. Decirle, mira, la derecha, el centro derecha, está unida en torno a ciertas ideas. La izquierda va desunida. La izquierda, el centro izquierda, va totalmente desunida. Luz, también te hago la misma consulta que le hice a Hernán. En un minuto, recuerdo, cuando se estaban recién comenzando a sondear posibles nombres y candidatos, hubo una conversación por parte de la oposición, desconozco realmente, y aquí a lo mejor tú me puedes corroborar, si ustedes fueron parte de esa conversación en su minuto para elegir un candidato a gobernador. De hecho, hubo una primaria entre Juan José Miranda y Jorge Flies, que finalmente determinó que Jorge Flies era el candidato de la oposición, o una parte de la oposición, por supuesto, a gobernador regional. Y en un minuto también se supo, desconocemos, finalmente si fue a ciencia cierta, 100% real, que en ese sentido Dalí Boreterovic iba a bajar su candidatura a gobernador para precisamente ver más alternativas. Sin embargo, ahora ya con los naipes puestos sobre la mesa aparece la candidatura de Dalí Boreterovic y te pregunto a ti directamente por esta unión que tienen entre partidos, entre Convergencia con el Partido Comunista. ¿A ustedes en la interna, en Convergencia Social, ¿le ha llegado algún tipo, no sé si llamarlo presión, pero han tenido alguna conversación en el sentido de por qué levantar la candidatura de Dalí Boreterovic y no apoyar, por ejemplo, la candidatura de Jorge Flies? Primero que todo, yo nunca he estado en conversaciones así de todos los partidos para ir a una candidatura única a gobernador. Perfecto. Esa, por lo menos en instancia, si es que hubo, nosotros no fuimos parte de eso. Sí hubo bilaterales que nos pidió en su momento Jorge Flies cuando ya estaba la fecha de las primarias. Ahí tuvimos conversaciones y antes de esa bilateral nosotros justo teníamos asamblea, lo conversé con la asamblea y fue la asamblea, más o menos, la que puso algunas objeciones que me pidió que le planteara a Jorge y la misma asamblea fue la que también me mandató a conversar con el Partido Comunista acerca de la candidatura de Dalí Boreterovic. Y en ese contexto se gesta este acuerdo en el cual nosotros llegamos con el Partido Comunista principalmente porque considerábamos que el Partido Comunista lo que estaba proponiendo como gobierno regional nos parecía que iba más en la sintonía con lo que como Frente Amplio hace tiempo veníamos demandando ya que nos hacía un poquito falta este sector mucho más que tenía que ver con el progresismo, que tenía que ver con las políticas sociales que creíamos que estaban acariciando en el programa inicial de Jorge Fría. Si me preguntas alguna atención, como te digo, este fue un acuerdo de asamblea. Entonces la asamblea fue dentro de las discusiones y conversaciones cuando debatimos acerca de políticas de alianzas la asamblea en su plenitud estaba de acuerdo con este acercamiento al Partido Comunista bajo ciertos principios que nos parecían y eso fue cuajando ya en la medida en que seguimos teniendo reuniones en las cuales fuimos compartiendo programas y proyectos y que también a nivel central también se estaba gestando esto de la constituyente por lo cual hace rato ya que se venía de hecho en un congreso mucho más atrás esta política de alianza que apuntaba hacia el Partido Comunista. Así que por lo menos la atención hacia bajarlo por lo menos que nosotros sepamos Dalí no nos ha comentado nada pero sabemos que es una candidatura que creemos que tiene mucho que aportar creemos que es súper importante que esté en esta instancia comparto con Hernán ya que el hecho de que haya una segunda vuelta igual invita y genera una oportunidad al electorado y a la ciudadanía a tener una variedad y que pueda también ellos elegir y que saque un poquito este tipo de decisiones desde lo que muchos han cuestionado desde los pactos entre partidos desde esta cosa como puertas cerradas sino que generar esta oportunidad para que la gente decida quienes crean que tienen que competir quienes crean que tienen que estar a lo mejor en una segunda vuelta entonces por el momento nosotros estamos súper motivados con la candidatura a gobernador de Dalibur sobre todo con lo que hemos podido trabajar en conjunto con el Partido Comunista no solo pensando en la gobernación sino también en el municipio con cómo hemos compartido ideas de proyectos así que en ese sentido creemos que es súper importante lo que se está planteando y que le va a ser bien por supuesto a la región Luz en el supuesto sabemos que en la política nada está escrito hasta el minuto en que se cierran las votaciones y comienza el conteo y entregan finalmente los resultados pero son dedos preliminares son dedos que podríamos decirlo están recién naciendo están en pañales todo indica que finalmente en el balotaje iría Cristian Mateson y Jorge Flíez es lo que como te digo son preliminares uno nunca sabe hasta que no está terminado todo el proceso pero poniéndonos en ese supuesto ustedes como Convergencia Social y Partido Comunista de llegar a suceder esto que finalmente no prospere de buena manera a una segunda vuelta la candidatura de Dalibor ¿se han planteado en algún minuto apoyar también la campaña de Jorge Flíez o directamente esta unión de la oposición fue exclusivamente para la candidatura de alcalde para dirimir a quienes iban a apoyar como oposición al alcalde y el resto cada uno lo ve de manera individual y en su minuto se va a llegar a conversar si es que Mira cuando nos hemos sentado a conversar en pro de la unidad claro en lo concreto lo bajamos a lo de la alcaldía pero si hay una inquietud en general de poder avanzar y hacer la unidad yo creo que los tiempos nos dieron a lo mejor para poder robustecer de contenidos el gobierno regional para que nos pudiésemos a lo mejor presentar una candidatura única pero es algo que yo no lo veo lejano porque como te decía se ha avanzado harto desde que se acuerda las primarias municipales en acerca de que cuáles creemos que son los principios que nos deben unir cuáles creemos que son los principios que porque entendamos y tú lo decías recién que cuando se habla de la oposición y la unidad de la oposición es porque la realidad es que somos distintas oposiciones y en eso hace que nuestra capacidad de unirnos requiere de mucho más diálogo en términos de contenido en términos de principio entonces no es como unirnos electoralmente solamente solamente que quede el candidato que más puntea en la encuesta sino que requiere de una conversación mucho más profunda en términos de la región que queremos en este caso lo logramos más o menos en la comuna que queríamos en Punta Arena ¿cierto? pero sin duda yo creo que es probable que quien sea que pase a esta segunda vuelta por el sector de la izquierda ojalá sean dos de izquierda que sea súper interesante pero sí que van a haber las instancias de diálogo y de poder y de poder rebustecer y yo creo que tal como nosotros que ahora ganamos una primaria para la alcaldía pero entendemos que tenemos que ser capaces de abrirnos y convocar y de poder absorber y recibir lo que los compañeros de los otros partidos nos quieran aportar y construir en conjunto yo me imagino que el que pase la segunda vuelta va a tener ese mismo desafío y que vamos a poder participar en esos términos en términos de contenido y yo creo que eso es lo más importante Perfecto muchas gracias Luz Sofía ¿crees que el hecho de esta descoordinación a nivel central de la oposición le jugó en contra acá a nivel regional y como decía Luz los pilló la obra los pilló el tiempo los pilló la máquina y solamente en un inicio se logró el acuerdo para generar esta consulta ciudadana hacia la alcaldía recuerdo en una entrevista que realicé el año pasado precisamente acá en contingencia al presidente del Partido Socialista Juan Marco Enrique que él indicaba que todo estaba pendiente a la resolución del Partido por la Democracia del PPD de la candidatura para sentarse a conversar y todo lo demás incluso en algún minuto dejó entrever de que si a cierta fecha el PPD no se ponía de acuerdo iba a quedar fuera del pacto y todo pero finalmente mi pregunta de fondo es el desorden que se vivió o que se está viviendo o que se evidenció en su minuto a nivel central para la oposición repercutió de alguna manera el poder haber logrado con anticipación acuerdos acá a nivel regional que finalmente los llevaron a los resultados que ya se conocen en la elección por ejemplo al candidato de alcalde de la primaria y que se están viendo por supuesto en otras instancias Mira creo y si me permites Marcelo yo no le llamaría desorden creo que no es un desorden yo creo que es un proceso que se está dando y no quiero positivizar el tema pero sí quiero dar el concepto que corresponde el centralismo brutal es centralismo brutal no es desorden y debido a ese autoritarismo y desconexión con los territorios estamos teniendo los resultados que como PPD hemos tenido aclarar eso primero en cuanto a los gobernadores Marcelo decirte que Dali Boroterovich lo conozco es un dirigente con mucha coherencia un dirigente comunista con mucha coherencia al doctor Flies ubico la figura del doctor Flies pero en política la verdad es que no lo conozco no logro definirlo esa es la verdad de las cosas no logro definir cuál es su actuar en política en sí como un buen administrador seguramente que lo que nos convoca cuando somos y nos caracteriza cuando somos servidores públicos pero en política no visualizo su definición en cuanto a su proceder no lo conozco Claudio Flores lo conozco porque trabajé junto a él en el municipio sí puedo decir que es un hombre firme con ideas claras y lleva adelante lo que cree que es justo yo creo que es difícil estar para mí es difícil estar en este panel por el hecho de que no tenemos no tuvimos participación en los procesos justamente como dijo el compañero presidente socialista los partidos decidieron no conversar con el PPD porque la información que les hicieron llegar desde el equipo de Verónica era que estábamos todos neutralizados la única persona que recibió suspensión de la presidencia fue la presidenta pero seguía siendo vicepresidenta mayor votada pero no hubo conversaciones costó mucho poder sentarnos en los espacios de definición y que se validara al PPD Magallanes en su directiva entonces yo quiero ser súper clara y categórica en decir que esto no fue un desorden esto fue lo más brutal del centralismo en política eso perfecto muchas gracias por la aclaración Sofía Gabriel la semana pasada te preguntaba cuál iba a ser el efecto de esta fusión entre la derecha y el partido republicano y estamos viendo algunas consecuencias descarnales en Santiago con dimes y diretes con con inscripciones bajo mesa bajo acuerdos de verdad algunas sorpresivas y también acá en Magallanes hay una representante precisamente también del partido republicano para constituyente mi pregunta es acá a nivel regional porque queramos o no queramos hay repercusiones muchas veces de las decisiones que se toman a nivel central en base a los partidos y también en base a los a las personas y a los seguidores de cada uno de los partidos políticos y también para qué decir cada una de las personas que están inscritas en los partidos políticos ¿cuál es el efecto que tú puedas avizorar acá en Magallanes de este acuerdo entre el partido republicano y Chile Vamos y teniendo en consideración por ejemplo el tira y afloja el dime y diretes que ha habido tras la inscripción precisamente de de Teresa Marinovich la cual incluso si mal no recuerdo salió Mario de Bordo diciendo que si hubieran tenido conocimiento de esa inscripción el acuerdo no iba a prosperar así tal cual lo lo que presentó el partido republicano para ser parte de este pacto eran 13 nombres en 13 distritos donde estaba incluido nuestra región de hecho republicanos tiene un cupo dentro de la lista de Chile Vamos pero la verdad es que a lo menos a nivel local la vinculación con republicano es bastante provechosa no tenemos mayores diferencias como si las hay a nivel nacional con el presidente del partido republicano y con estas formas precisamente estas formas esa cosa de llegar a última hora con el nombre cuando tenés que inscribir la lista cuando estáis a 5 minutos hacer el click para el cervel donde se van las listas del pacto y te cambian un nombre y te ponen a la persona polémica que es Teresa Marinovic que no genera los consensos dentro de renovación nacional que buscábamos en este pacto te cambia las condiciones y no queda otra que aceptar precisamente lo que hizo José Antonio Cávez sentarse con la pistola en la mesa y decir o me suben esta o no hay pacto cuando ya estaba todo dado de hecho esta esta acción de ir unidos se realiza siempre pensando en que es beneficioso para el sector pero que no se da en las otras elecciones de hecho yo creo que en todos los aspectos políticos estamos viendo lo mismo si tú evalúas estrato por estrato mi colega el presidente regional del Maule me contaba que claro va en un impacto con republicanos en constituyentes pero en gobernador regional hay un republicano que le compita el de Chile Vamos no nos pasa eso acá pero tampoco tú puedes evidenciar los pactos claramente en en los distintos votos solamente en gobernador regional ya hablamos del tema de los independientes muy cercanos a Chile Vamos que corren por carril propio en constituyentes tenemos un tipo de pacto en municipales están todos los pactos armados en Punta Arena evidenciamos ya que es todos contra Radonich y en concejales estamos cada partido de Chile Vamos con su lista y tú no lo logras armar en el mapa claramente en todas las elecciones con quién va cada partido en cuál o o bueno la gente las personas votan por personas no votan por partido ni a pesar de que sí los partidos ofrecemos coherencia y coordenadas precisas de cómo se piense cómo se va a votar o proyectar ciertas gestiones de alguna forma pero eh resaltar que más veo más orden en Chile Vamos que con esto solamente la disidencia es el nombre de Teresa Marinovich de que la participación de republicanos en este pacto en en la región precisamente es un aporte el nombre propuesto por ellos nos genera las diferencias que nos produce el nombre de Teresa Marinovich a nivel nacional pero eh eh es un tema que no nos quedó otra que asentir lamentablemente nos han gustado que fueran diferentes las cosas y lo saco como lección de lo que uno ve con la gente que no piensa como uno porque por ejemplo eh el triunfo de Arturo Díaz en esa primaria de oposición acá refleja de que la centro izquierda está perdiendo el centro los sectores moderados van perdiendo espacio con la izquierda institucional buena hora para ellos pero eh eh lo menos en Chile vamos me da miedo de que pactos como estos terminen provocando lo mismo y que la derecha esté apuntando más a la derecha que al centro que a mí me acomoda en ese sentido Gabriel tú que tienes contacto directo con 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 Mario Desborde bueno ha visitado la región un montón de veces mientras él era presidente de Renovación Nacional eh en algún minuto se ha pensado se ha conversado se ha tirado alguna idea de tratar para las futuras elecciones estamos hablando presidencial senatorial eh desmarcarse un poco de del conglomerado de Chile vamos si es que continúa esta esta unión esta alianza que tienen con con el partido republicano para las próximas elecciones porque estas ya están zanjadas o sea esta esta fue la excepción y fue pensando en el proceso constituyente pensando en que eh las personas que se habían propuesto inicialmente las inicialmente propuestas de ese distrito eran la excepción y de que tenían un 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 sintonía en las ideas estas personas no eran solo republicanos habían de Sumemos habían de Levantemos Chile y de otro tipo de organizaciones también pero precisamente este nombre el que es el disímil al al pacto precisamente el pacto es solo para convencionales constituyentes y los esfuerzos de Chile vamos es competir con el partido republicano en las siguientes instancias va a depender de los otros partidos en renovación nacional no veo agua en la piscina como continuar este pacto en en otros espacios no compartimos las formas de hacer política claro ejemplo el de Teresa Marino y tampoco compartimos las ideas que representa ese partido en forma y en fondo así que yo espero que Chile Vamos continúe con su camino independiente de estos sectores extremos que Chile Vamos empiece a mirar el centro político que a pesar de que defendamos nuestras ideas con energía nos planteemos en el escenario moderado Mario Desbordes uno de los grandes ejemplos de políticos excepcionales que se han visto ahora último donde la capacidad de diálogo antecede a la trinchera ideológica espero que también sea esta la tónica de la convención constituyente yo soy muy optimista espero no ser muy iluso con esto pero de que el diálogo sea el que prime y que las ideas moderadas sigan representando a la ciudadanía perfecto muchas gracias Sofía si dime si a mí me gustaría hacer una pregunta tanto a Gabriel como a Hernán yo creo que tienen la respuesta pero a mí me llama la atención la fuerza que le ponen lo que se ha visto en medio de comunicación para poder participar de este proceso altamente democrático que es el cambio de nuestra constitución a través de los constituyentes que serán elegidos porque si una gran parte de la derecha no estaba de acuerdo con una nueva constitución hoy menos con constituyentes con una asamblea constituyente con una convención constituyente ¿qué los motiva a participar a hacerse parte de un proceso que centro izquierda e izquierda saben que es necesario para el avance del país en la etapa de vida de Chile ¿qué es lo que motiva a la derecha? porque en realidad no querían cambio de constitución menos que el pueblo eligiera los contenidos de ello yo creo que más que nada apunta para el sector de la UDI Sofía porque igual en Renovación Nacional dejaron así como como libre abertura bueno de hecho no es por defender y tampoco meterme ahí Gabriel obviamente va a responder pero Mario de Borde dijo que está de acuerdo desde el día uno con el cambio de constitución pero le hizo la pregunta Sofía que precisamente era para donde iba a apuntar yo creo que en la centro derecha siempre se ha querido el cambio de constitución avanzar en una constitución nueva el constitucionalismo internacional es conocido yo creo que no vamos a tener un país muy diferente pero sí necesitamos de un proceso legitimador y discutir respecto de la forma de construir el Estado yo desde ahí voté a prueba y se campaña por el apruebo y yo espero que de hecho estuve sonando dentro de mi partido como posible candidato convencional cosa de que entendimos en algún momento que teníamos que hacerlo a favor de una mujer y estamos hoy con María Teresa Castañón lo que sí es que las ideas a lo menos dentro de renovación nacional siempre han sido constructivas y a favor de un cambio constitucional simplemente los que optaron por el rechazo lo querían realizar por la vía parlamentaria en renovación nacional también estábamos quienes optamos por la convención constituyente pero yo creo que atribuirse como centro izquierda el triunfo del apruebo es un error yo creo que tampoco lo puede hacer la centro derecha la ciudadanía fue la que se manifestó y ese apruebo no tiene rostro no tiene color no tiene facciones claras ahora llegan los políticos a interpretar esto mucho independiente que salvando ciertos casos de independencia porque finalmente representan a organizaciones representan instituciones hay incluso quienes representan el living de una casa de un senador y un diputado todas esas representaciones van a estar a disposición de las personas para que puedan elegir yo creo que este ejercicio no le corresponde a a los partidos tratar de atribuírseles pero sí tratar de interpretarlo y decodificarlo de forma tal de conciliar los apoyos y generar las elecciones las votaciones que son las que van a decir quienes nos van a representar así que motivación del acento de derecha cuando parten generando el acuerdo cuando se parte con este proceso de diálogo y cuando se llega al proceso constituyente mediante esto yo creo que la motivación está más que clara generar los espacios de diálogo generar los espacios moderados donde se tomen estas decisiones y que aporten a la paz y que aporten a construir un país mejor yo creo que sin duda hemos sido protagonistas en la centro derecha de todo el proceso Hernán su turno de responder aquello ahora tienes la libertad de no tener el peso del cargo atrás así que los micrófonos son tuyos sí sí bueno lo que pasa es que claro el 80% todo apruebo y nadie podría decir que el 80% es de izquierda o centro izquierda no se podría decir eso evidentemente uno tiene que participar en este proceso y aportar las ideas por tanto el que uno yo que tuve el rechazo no me inhabilita no me hubiese inhabilitado para para poder eventualmente estar en una ser parte de esa convención constitucional ¿cierto? entonces pero se buscaron rostros conocidos y no nuevos rostros no sé si rostros jóvenes pero por lo menos nuevos rostros que es distinto se prefirió por el por el camino del rostro conocido entonces creo que eso no hay no hay incompatibilidad no hay inhabilidad no hay una contradicción para nada en fin mucha gente incluso de la UDI yo por ahí también en mi columna que tengo en en bueno ¿cierto? también plantee la posibilidad de cambios constitucionales porque nadie estas cosas no son pedras son 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 dinámicas yo lo que advertía y sigo advirtiendo es que si la gente o si algunos piensan que con cambio de constitución las prácticas políticas van a ser distintas están totalmente equivocadas las prácticas políticas no van a ser distintas con un cambio de constitución y tú podrás ingresar muchos derechos sociales a una constitución pero si tú no tienes el financiamiento para eso es la letra muerta es la letra muerta así que y creo que se está ilusionando a la gente un sector está ilusionando a la gente que aquí esto es legítimo y por tanto si es legítimo entonces es mejor y entonces va a tener mejor educación va a tener mejor salud mejor pensiones solo porque es legítimo aun cuando no hayan fondos para eso da lo mismo yo creo que hay un error Rafa porque la gente porque es evidente no es que quiera ser un medium del clamor popular sino que es evidente conversar con las personas y decir yo quiero un mejor estándar de vida mejor educación para mis hijos si alguien piensa que eso lo va a dar una nueva institución porque el papel dice que va a haber mejor educación y no se mete dinero a la mejor educación bueno podrá pensarlo digamos al poco andarse a dar cuenta que eso no es así ya advertíamos también muchos que los partidos políticos se iban a tomar este proceso y no que acepta que tiene que estar el pueblo y acepta que los independientes y acepta que aquí bueno el resultado fue que los partidos políticos de alguna manera se han tomado las candidaturas y la discusión política y va a suceder si el país no tiene dinero si no hay empresas si no hay emprendimientos privados que generen trabajo da lo mismo fíjate que bueno yo voy a repetir lo que dije tantas veces ¿cierto? tú puedes elevar a un derecho fundamental la educación o la salud en Chile y si tú no tienes dinero para financiarlo da exactamente lo mismo ¿cierto? da el herramuerto incluso con esta constitución si tú tuvieras dinero para incorporar más dinero para incorporar ¿cierto? a la salud pública a la educación pública tendrías mejores resultados que lo que tienen ahora alguna gente diría bueno es todo dinero no sé si es todo dinero pero resulta que los almuerzos se comen no con legitimidad se comen con dinero cuando tú sirves un vaso de leche no lo sirve con legitimidad inclusive que tú tienes que comprarlo y producirla ¿cierto? eso es así y si alguien dice que no porque en realidad fíjate que la política es importante bueno está bien si cada uno piensa piensa pensará está legítimo eso legítimo eso la realidad es otra la realidad es que la gente necesita trabajo la verdad es que la gente necesita mejores regulaciones la verdad es que la gente necesita una mejor educación para sus hijos en fin mejores pensiones eso es y eso es dinero y si alguien dice que eso es ser demasiado materialista bueno puede ser demasiado materialista pero los países progresan ¿cierto? con dinero porque cuando hay libertad y hay dinero florece también la cultura porque los países también tienen dinero para ¿cierto? invertir en cultura en educación y en cultura entonces no es un tema solamente dinero y dejar la cultura no tú tienes vas a poder financiar proyectos culturales porque cuando tienes poco dinero y entre financiar un hospital y financiar una obra cultural ¿cierto? tú tienes que financiar un hospital pero cuando tú tienes poco más dinero tú puedes financiar ambas cosas pero bueno esa sería la respuesta esa es la respuesta finalmente queda la claridad de que en ningún minuto el hecho de haber votado por el rechazo convención mixta que uno entiende de que así debe haber sido la votación de la gente que fue por el rechazo convención mixta no creo que invalide ahora sí es extraño como bien decía Sofía ver personeros políticos como por ejemplo Marcela Cubillos quien desde el día uno se opuso a la constitución y que no que esto no que esto no y termina levantando una candidatura pero bueno ahí cada uno va a tener en su minuto a la hora de votar es el el mayor poder que tiene la ciudadanía para elegir a los representantes y en base a esa elección sí Hernán 30 segundos en realidad era para retomar el tema lo que pasa es que se habla mucho de yo tuve la oportunidad de entrevistar a Teresa Marinovich y he leído muchas cosas de ella y la verdad es que es una persona es una mujer valiente para empezar es una mujer valiente decir decir en Chile lo que se piensa cierto aunque eso sea políticamente incorrecto es muy difícil no es fácil fíjate pues te empiezan a motejar de ser una persona mala entonces el país se vive entre buenos y los buenos y los malos es una mujer valiente cierto y destaco es un hecho son así como los que están aquí en este panel que son mujeres valientes porque dicen lo que piensan cierto y se atreven y están en una pantalla y eso es súper valorable es extraordinario digamos que esté en una pantalla diciendo lo que piensan me gustará me gustará pero lo dicen es un aporte el caso también es un gran aporte y invito yo a leer y a escucharla y se da cuenta que habla de sentido común en tantas cosas en tantas cosas que a uno le gustará está bien pero eso es así la democracia la democracia representativa en base a eso Luz la intervención anterior son muchas las candidaturas son varias las elecciones pero estamos en tiempos de pandemia estamos en tiempos donde el gobierno pide reducir al mínimo las reuniones sociales ya probablemente este año y en ambas en ambas elecciones la que se va a vivir en octubre y también la que se va a vivir ahora en abril no vamos a ver esos grandes cierres de campaña con mucha gente en plaza de armas acá en Punta Arenas o en otros sectores y queda la duda de cómo los partidos políticos como los candidatos van a trabajar estas campañas políticas que que van a ser bastante distintas al resto o sea ya no va a haber un puerta a puerta probablemente cómo cómo empieza ahora el otro proceso porque ya desmenuzamos las candidaturas ya hablamos todo eso pero ahora viene lo más difícil cómo vamos a hacer llegar a través de cada uno de los candidatos las propuestas que quieren para que la ciudadanía los escuche antes de responder la pregunta igual no puedo dejar de pasar que me llama la atención que gente como Hernán todavía subestime a la comunidad y a la ciudadanía que todavía piense que somos ingenuos y que pensamos que hay un texto escrito nuevo por lo cual todo cambió yo creo que subestimar ha sido un error que llevó incluso a esta rebelión del 18 de octubre también como que seamos tan ingenuos de pensar que el problema es dinero el problema no es el dinero el problema es que los dineros se lo estamos pasando a los privados y el discurso de Hernán es que los privados tienen el dinero vendrá al revés el dinero nuestro se lo estamos pasando a los privados y es uno de los problemas que se van a defender y es interesante también ver que en una constitución se va a discutir la redistribución del poder se entiende que ahí hay diferencias sustanciales y sí nos gustaría que el proceso constituyente fuera mucho más democrático mucho más representativo pero hemos estado trabajando para tratar de generar toda la instancia de las participaciones por lo independiente por lo menos el Frente Amplio presentó el proyecto para facilitar eso y se aprobaron varias cosas no se aprobó el subpacto que fue una lástima pero creemos que vamos en esa línea respecto a lo que me preguntas en relación a cómo hacer campaña yo creo que sin duda desde el 18 de octubre del 2019 los partidos hemos tenido que ser capaces de replantearnos todos de replantearnos la manera de hacer política la manera de hacer campaña la manera de elegir candidaturas por ejemplo la manera de en general de hacer partidos políticos si creemos la institucionalidad de un partido político como algo legítimo para tener un país más democrático y eso la pandemia nos viene a poner un desafío más en ese contexto de qué tan capaces vamos a ser de flexibilizar yo creo que tenemos la capacidad de hacerlo aparte que los procesos electorales no son un minuto sin un concepto ya creo que hay mucho de un trabajo que viene desde antes que viene tanto de la colectividad como de las propias candidaturas que tienen que activar sus redes con la gente con la que han trabajado y creo que eso es de suma importancia y creemos que va a ser una manera también de validar otra manera de hacer campaña otra manera de hacer política a lo mejor la gente ya esta imagen que tú contabas incluso a lo mejor si no hubiésemos estado en pandemia a lo mejor no hubiese hecho sentido esta imagen de cierre de campaña con muchas banderas y todo eso a lo mejor tenemos que pensar en una forma en que le hagamos sentido a la gente en que sea con la gente que sea de una manera cercana y la manera de tener cercanía no es necesariamente en el periodo de campaña yo creo que la cercanía con la gente tiene que trabajar en los partidos por lo menos de frente amplio si lo hemos entendido desde mucho antes de las campañas sin duda mucho del triunfo de Arturo tuvo harto que ver con eso y también de cómo distintas organizaciones juntas de vecinos decidieron sumarse a este proyecto y esperamos que eso también se siga se siga multiplicando porque sabemos que no somos los únicos partidos que hemos estado trabajando con organizaciones y esperamos que también se vaya sumando mucho más gente pero dar el tips de cómo hacer campaña no voy a sopar a los compañeros pero sí creo que la flexibilidad y el poder adaptarnos es algo vital para que los partidos políticos podamos seguir vigentes y podamos también seguir o sea podamos avanzar hacia la legitimidad que hemos perdido como partidos políticos y creo que existen las formas de comunicarse las formas de coordinarse de estar en constante contacto con la gente y en eso hemos estado trabajando no desde ahora que estamos en campaña sino desde mucho antes de cierta manera ¿Puedo hablar por alusión? ¿Por alusión no? Sí Hernán Ya por alusión fíjate algunos parlamentos tú tienes que hablar por alusión si te aluden tú tienes el derecho a hablar Recoge el plazo rápido Hernán Mira bueno gracias a la luz por tratar de interpretarme digamos o sea mira yo creo que me quedó claro que ella trata de interpretarme digamos casi como un oráculo ¿cierto? ¿Qué dije yo? ¿Qué pudo haber dicho? cosas que no dije digamos pero bueno digamos no he dicho nada de lo que dijo ella pero bueno está bien lo que sí me queda claro es que la izquierda es un peligro el tipo de izquierda el tipo frente amplio es un peligro para el emprendimiento para el emprendimiento privado eso es un peligro ¿cierto? siempre sospechoso el emprendimiento privado la empresa privada la chica es siempre un peligro para la izquierda ¿cierto? porque claro ellos son parte de la base ¿cierto? que el Estado que fuera del Estado casi nadie se salva antiguamente se decía extra crecia Nula Salus quien fuera de la Iglesia Católica nadie se salvaba para la izquierda fuera del Estado nadie se salva es la misma lógica exactamente la misma lógica ¿cierto? y no hay un mundo libre el mundo privado ¿cierto? que produce que el que produce en realidad que el que permite estos programas por ejemplo el mundo privado ¿cierto? y no hay cierta izquierda que quiere esquilmar lo quiere tratar de y performar las personas ordeñando lo más posible para que los políticos tengan harto dinero ¿cierto? y ellos sean los que repartan y no sean el mundo privado ¿cierto? ojalá que sean los políticos que repartan los bonos que suban harto los sueldos entonces esto en ello pero bueno es una visión distinta ¿ernán? una visión distinta yo creo una visión más más libre de la sociedad donde la empresa privada grande pequeña es que hay que intercambiar oráculos sea la sea la protagonista del mundo y no sea el Estado ni los políticos Hernán Hernán en base a eso no no quiero que cortes tu alusión pero me queda una duda en base a lo que tú indicas que en sí la izquierda quiere que lo que está fuera del Estado queda fuera como tú explicaste y que entre comillas ese es un peligro para las pequeñas para las pequeñas y medianas empresas pero sin embargo a mí me encanta a mí me encanta lo que escucho pero sin embargo a mí me queda me queda una duda porque claro todos saben que las grandes empresas se llevan gran parte de los capitales está en debate constante la situación de lo que pasa con la AFP por ejemplo que ellos triplican sus ingresos anualmente algunos incluso trimestralmente y no hay reparticiones de eso por ejemplo hacia los cotizantes pero sin embargo cuando se plantea la opción por ejemplo de subir los impuestos a las grandes empresas o a los grandes millonarios la derecha se opone pero sin embargo a la hora de votar subir impuestos para las pequeñas y medianas empresas y aquí te lo digo con conocimiento de causa porque lamentablemente ese tema llevó a la quiebra a una pequeña y mediana empresa que era la que tenía mi papá la derecha lo apoya entonces uno queda en base a tu alocución no más Hernán aquí no estoy enjuiciando nada uno queda uno queda finalmente en la disyuntiva de claro tú dices no es que la izquierda quiere que todo lo maneje el Estado y es un peligro para las pymes pero sin embargo a la hora de votar proyectos de ley que vayan en beneficio a las pequeñas y medianas empresas uno se da cuenta de que comúnmente son los votos de la derecha los que van en contra de ese discurso que tú indicas bueno cuando hablo de la izquierda hablo de de esta izquierda hay una izquierda más que es más moderna digamos cuyos directores cuyos políticos son directores de empresas son directores de FP son directores de universidades directores de universidades de la telefónica tenemos a Carretón un gran más intelectual socialista pero fue en su momento cierto de una transnacional como Movistar socialista o sea hay cierto en el mundo de minería hay mucha gente de izquierda o sea hay una lo que yo llamo la izquierda económica así como una derecha económica hay una izquierda económica cierto que son de izquierda pero disfrutan alegremente y está bien los beneficios del capitalismo cierto y llevar a Estados Unidos para agrañar bueno en fin así es la idea y respecto a lo que tú dices bueno yo soy parte efectivamente hay cierta hay cierta derecha que creo que no está respecto a lo cual yo pienso distinto cierto creo que en la medida que tú bajes los impuestos vas a permitir mayores emprendimientos y evitar lo que tú dices cierto en la medida que tú subas muchos impuestos se te dificulta hacer un emprendimiento continuarlo y eso implica no solamente al microempresario una quiebra implica también cesantía para a las personas cierto en la medida que el Estado sea facilitador de la creación de la creación en todo aspecto económico social cultural de ONG de ayuda en la medida que el Estado cierto sea motivador y facilite los emprendimientos de todo tipo creo que vamos a tener una sociedad mejor más libre y donde vamos a intercambiar no solamente bienes sino también en cito cultura y muchas cosas por tanto si yo se han subido los impuestos con votos de derecha creo que esos han sido votos equivocados desde mi punto de vista se han sido equivocados porque pone el eje en el Estado y no en la sociedad civil en el emprendimiento perfecto estimados quedan cuatro minutos y les voy a dar por supuesto los tiempos correspondientes a cada uno para que puedan cerrar alguna idea quieran refutar alguna locución que se hayan sentido tocado Sofía quiero partir contigo antes del cierre del programa gracias la verdad yo quiero agradecer el espacio porque para nosotros era súper necesario aclarar la interna del PPD Magallanes y lo que consideramos abiertamente una injusticia y un atropello a una directiva que fue elegida eso primero agradecer el espacio porque se pudo dar esta conversación y entender la lógica por la cual hoy día nos vemos relativamente pasivos en el trabajo político pero sí hay algo que me que me faltó agregar es que necesitamos un alcalde empoderado empoderado que sepa y que entienda y conozca el territorio porque hablo del alcalde más que del gobernador bueno ideal si tenemos gobernador y gobernador y alcalde sería maravilloso para el territorio de todas maneras el potencial explotaría y Magallanes pasaría de Chile al mundo así creo yo pero a mí hay dos temas que me preocupan que son sociales y que quien llegue al cargo comunal va a tener que preocuparse y ojalá lo haga uno hoy día tiene gente que se ha salvado del COVID y está recibiendo facturas millonarias que va a tener que pagar y por otra parte además también en el contexto de esta pandemia de este estado de catástrofe en que no nos encontramos los registros sociales de hogares han subido también considerablemente por el hecho de haber percibido las platas de la FP esos dineros son de emergencia bajo un estado de emergencia no es no son recursos que la gente esté percibiendo mensualmente fueron eventuales entonces voy al punto de que no puede ser que el registro social de hogares suba en su porcentaje a las familias por haber percibido el 10% en un estado de catástrofe quiero dejar esos dos temas agradecer decir que ha sido un gusto el respeto ha reinado entre los cuatro participantes y eso siempre siempre es una buena señal para la ciudadanía creo que podemos pensar distinto pero compartimos cultura compartimos territorio compartimos amistades porque este lugar donde vivimos es pequeño y que haya reinado el respeto entre nosotros se agradece muchas gracias Marcelo gracias por tu participación Sofía en el programa del día de hoy Luz también su tiempo para responder para cerrar alguna idea bueno primero que todo gracias por el espacio creo que es súper bueno tener estas instancias de no solo que uno pueda plantear las ideas sino que pueda discutirlas creo que es necesario como ver estas distintas alternativas y qué nos diferencia y en qué estamos en desacuerdo creo que enriquece eso nos enfrentamos a un proceso electoral que es alto en términos de elecciones que van a haber ya lo decíamos gobernador gobernador alcaldía concejalía y constituyente y la invitación es a participar a que la gente se involucre que se informe de las distintas alternativas que hay de nosotros depende cómo quede el consejo municipal de nosotros depende quién sea el gobernador regional qué tipo de características pueda tener este gobernador regional también de nosotros depende quiénes sean los alcaldes o alcaldesas de nuestras comunas y también por sobre todo esto que fue tan anhelado de nosotros depende aún cómo va a quedar esta constituyente ha sido mucho el esfuerzo que se ha puesto de distintas de distintos ámbitos desde la ciudadanía por sobre todo movilizada que es la que ha logrado que hoy día podamos estar hablando de una nueva constitución pero esto no ha acabado con el apruebo y lo que es fundamental que se informen acerca de quiénes representan o quiénes están postulando constituyente con qué sectores se relacionan qué ideas plantean de manera que solamente participando vamos a poder derribar las barreras que de repente las institucionales con mucho más poder nos ponen así que la invitación es a participar a que voten a que asistan que se informen y se hagan un voto en conciencia y por sobre todo informado un muy buen llamado a luz Bermúdez presidenta de convergencia social don Gabriel Vega su cinco segundos no mentira su alocución de cierre para para el programa del día de hoy no va a ser tan larga así que no solamente agradecer el espacio siempre grato participar de contingencia lo el debate yo creo que mucho se va a dar por el tema constitucional a pesar de que el gobernador regional es inédito qué país queremos y qué estado queremos y esta cuestión se está conversando es lo que se habla día a día en la opinión pública estos espacios contribuyen a que la gente haga su juicio yo no he escuchado a nadie que esté en contra del derecho a propiedad y yo no sé si hay alguien que esté en contra de que el agua sea un bien nacional de uso público yo creo que vamos a encontrar hartos consensos démosle la oportunidad a la política para que encontremos esos consensos los partidos debemos estar a la altura del desafío y tal como decía Luz que la gente se informe que vote informada vamos a tener mucha elección después de esta vamos a tener primarias presidenciales presidenciales en sí senadores diputados o sea va a ser un año electoral donde vamos a pedirle su voluntad a la gente de elegir a sus próximos representantes todo concentrado en un escenario pandemia muy difícil pero es necesario que hagamos estos ejercicios esperemos que sea el reencuentro de la ciudadanía con la política en RN siempre hemos estado muy orgullosos de tener la alta representatividad que tenemos y que además en las distintas encuestas sin ser conformistas somos el partido más valorado por la ciudadanía queremos elevar estos estándares queremos hacer las cosas de frente a la ciudadanía quienes participaron en política aquí en Magallanes a lo menos desde la centro derecha no representamos ningún ningún poder fáctico raro somos tan vecinos y ciudadanos como lo son los de los otros partidos así que démonos la oportunidad de dialogar en espacios como este en espacios de redes sociales y que también ese clima de diálogo sea el que prime en la convención muchas gracias Gabriel por participar en el programa del día de hoy Hernán también su minuto para poder cerrar ideas entregarle algún mensaje a la comunidad sí dos cosas uno a mi juicio la libertad siempre está amenazada siempre está amenazada a veces directamente a veces indirectamente yo en eso tenemos ejemplos en Latinoamérica Chile es un país profundamente latinoamericano donde líderes hablaban de que la propiedad privada no se tocaba sería intocable la propiedad privada intocable las empresas tenían que seguir y había que fomentarla y al cabo de 10 años están muchas empresas expropiadas grandes medianas expropiadas cierto y tenemos ejemplos en nuestro mismo continente y eso provocó una inmigración y ha provocado inmigración inédita en Latinoamérica cierto de gente que está con hambre porque creerle a un gobierno de izquierda que le decía que no que la propiedad privada era intocable cierto y que se iba a fomentar incluso pero que después al poco andar cierto la libertad económica y cultural y informativa de prensa religiosa fue conculcada en Argentina el año que pasó cierto se quiso expropiar incluso una gran empresa por parte del gobierno argentino es decir si uno le pregunta al gobierno argentino a Fernández él está con la propiedad privada y se quiso expropiar cierto o toda una ola para que no se hiciera eso es decir la libertad siempre está amenazada y siempre hay que estar vigilantes respecto de eso en ese sentido creo que las ideas de la libertad cierto que a mi escucho no están representadas en la izquierda si en cierta centro izquierda hay que reconocerlo que están por esa vía cierto que podrá uno tener diferencias pero entienden cierto que el emprendimiento de todo tipo innovador económico de todo tipo es el motor de la sociedad muchas gracias estimados a cada uno de ustedes los parabéns por supuesto para esta jornada gracias por participar por darse el tiempo de participar acá en contingencia llevar por supuesto la idea de cada uno que ustedes representan precisamente en pos para que la gente que es finalmente quien va a elegir el próximo 11 de abril pueda votar en conciencia y sobre todo pueda votar informado más aún en tiempos de pandemia donde hay mucha información dando vueltas y hay que tratar de alguna manera canalizarla Luz Bermúdez Sofía Díaz Gabriel Vega Hernán Ferreira muchas gracias por haber participado en el contingencia del día de hoy un abrazo gigante y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad gracias por todo chao chao y para ustedes nuestros televidentes nuestros oyentes gracias también por haber compartido con nosotros la jornada del día de hoy una jornada dominical con harto frío espero que estén disfrutando en su casita estén regaloneando con los suyos también por supuesto y sobre todo cuídese cuídese porque aquí nadie sobra y aunque no lo crean mucha gente hace falta un abrazo gigante nos encontramos en 7 días más cuando nuevamente las pantallas de Pingüino Multimedia esté al aire contingencia Pingüino Multimedia presentó contingencia debate opinión de los temas más importantes en 7 días más volveremos a tener una amena conversación porque en Magallanes también tenemos contingencia de la